Buena corrida y una gran escena. Gracias. No, fue genial obtener el gol, pero más importante es obtener la victoria para el equipo y obtener los 3 puntos muy importantes. ¿Qué piensas de lo que estabas jugando? Solo intentando llegar al jugador y ganar. Necesitamos otro gol para cerrar el juego. Eso es lo más importante. ¿Te gusta este estadio? 6 gols en 5 games. Sí, es un buen estadio para mí, pero lo más importante fue obtener los 3 puntos y la victoria. Muchas gracias. Cristalería Chamberí. O mejor.